¿Dijiste a Thor? No, perdón, este Hulk. A Thor también, güey. Thor y Hulk. Fíjate que Thor, a pesar de que es de los que tiene más películas, les oliden más películas, yo siento que nomás han sacado una película donde se reivindica, ¿no? De soy poderoso, soy esto, soy lo otro, y las demás es como para sacar risa. Sí. La primera sí tiene como que es muy arrogante y la mamada, y es el dios del turano, y ya le quitan el poder, entonces él tiene que ser como, tiene que chambearle, no tiene que ser más humilde en la primera. Pero aún así, mira, yo creo que el pedo va a seguir con la Marvel, aparte, yo desde niño nunca era muy fan de Marvel, era más fan de DC, ¿verdad? Y me gustaban como más cosas de, no sé, otros universos. Pero el pedo con Marvel, y ya para no platicarnos del tema, porque lo platicamos casi en cada podcast lo hacemos, es que si te fijas, las decisiones que toman, por ejemplo, en la película de Thor, que tienen la mitología nórdica, que tienen la mitología griega, que es un crossover en Love and Thunder, entre Zeus y Thor, y todas estas mierdas como muy ricas en contexto, muy ricas en lore de fondo, y pueden sacar historias de cómics, historias de película, la historia real, digo, la mitología real, o sea, como muchas cosas, muchos, demasiadas fuentes, o sea, demasiadas fuentes. Muy rica la cultura, los textos y todo. Entonces, no hay pretexto para no hacerlo interesante, no hay pretexto para no hacerlo que digas, tú estás viendo la película y dices, wow, puta madre, o sea, qué épico, ¿no? O qué divertido, o qué chingón estuvo eso, o qué buena la morra, o no me sé, qué potente es, cosas así. Sí, pero el pedo es que yo creo que lo hacen de manera deliberada, el como cagarse, especialmente con ese pinche directorcito culero, el Taika Waititi, me caga, lo odio. Ese pinche directorcito culero, lo que hizo es, y no solamente él, o sea, creo que todo Marvel y la cultura woke hacen mucho eso, el de todo lo que es sagrado, todo lo que es chido, todo lo que es chido es como de, no, a la mierda eso, y no ocupamos a ningún puto dios güero, mamado, ese güey, no, 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 ese güey es como greco-cordomanos, aunque eran súper homosexuales entre ellos, este, eran bastante varoniles también, eran muy masculinos, eran héroes, eran héroes, ellos son los héroes originales. Todas las mitos de Troya y todas esas mierdas, esas son las pinches, o sea, son las historias de guerreros. Son historias tan fantásticas que han perdurado más de dos mil años, tres mil años. Exactamente, esas eran, esas historias como de Héctor, de Aquiles, de Patroclo, de Perseo, en fin, un chico, todos los semidioses, eran, ellos eran los héroes de Marvel para el mundo griego, o sea, pero el mundo griego era lleno de gente basada que cada día se despertaba y sobrevivía. El día de ahorita, pues, creo que el mundo actual de hoy, y para pasar a otro tema, yo creo que las películas de Marvel reflejan mucho el mundo de hoy. Sí, es más, le voy a dar un shoutout a un canal de aquí de YouTube, se llama Máquina de Tesla. Yo nomás he visto dos videos de ese güey, es uno mexicano, un shoutout de ese güey. Ahí te vengo, no se espanten. Ahí está. Un shoutout de ese güey, por si... Perdón. Por si ve este pinche video, si ve su pinche cara en un clip. Ese vato hacía un video de la infantilización de la sociedad y prácticamente hablaba de cómo, bueno, varios filósofos, que creo que era Jung y otra morra, ellos platicaban de cómo la sociedad en los años 50, 60, no recuerdo bien, se estaba como infantilizando, ¿no? Estaba siendo menos madura, se estaba siendo menos competente, se estaba siendo como más... como que vivía más en su propia cabeza, ¿no? En vez de vivir en el mundo real. Y... Porque si tú te pones a trabajar, te pones a trabajar en el campo, te pones a trabajar en otro lado, pues cuando tú estás ocupado, no tienes tiempo de pensar, o sea, no tienes tiempo de sobrepensar las cosas porque estás haciendo cosas, ¿no? Estás haciendo... Estás manifestando tu voluntad o la voluntad de alguien más en el mundo real. O sea, no tienes tanto tiempo para pensar. En cambio, cuando estás ahí echado sin hacer nada, pues todo el día estás sobrepensando cosas porque no tienes nada más que hacer. Es como dice un dicho en inglés, ¿no? De... Idleness is the devil's workshop. O sea que... Idleness es como estar quieto, ¿no? La... La... ¿Cómo se diría? La placitud, platitud, no sé. ¿Alguna palabra así? Como ser el pasivo. Ser pasivo y estar echado todo el día en tu cama. Esa es... Este... Esa es la oportunidad que tiene el diablo para... O sea, para que tú... Para que tu mente sea como... Para que tu mente sea como tu taller. Es cuando empiezas a... A... A planificar cosas que... Que no sé, o sea, empiezas a envidiar, empiezas a hacer otras cosas porque estás... No estás haciendo nada. No está... Tu mente no está... No está siendo ocupada. Y él mencionaba a este güey de... Antes de que te fueras, Chore, Este... Le di un shout out a este güey de Máquina Tesla, un mexicano, que hizo un video muy bueno acerca de la infantilización de la sociedad. Y él hablaba de cómo las películas de Marvel, a diferencia de los mitos griegos, de los mitos originales, tenían una diferencia muy clara, ¿no? Contrastaban muy claramente en un aspecto en particular. Que era, por ejemplo, si tú pones Aquiles. Aquiles, desde el momento que se despertaba, hasta el momento que se dormía, desde el momento que nació, hasta el momento que se murió, era Aquiles. O sea, él era el semidiós, él era el héroe, él era el de los más grandes guerreros griegos en ese momento. El más poderoso, yo creo. El guerrero griego más habilidoso. El mejor guerrero de los griegos. Y si lo comparas, por ejemplo, con Batman, Batman, en la noche es Batman, pero en el día es Bruce Wayne. Spider-Man. Spider-Man. Si no está ahí de nerdo en la escuela, en la universidad o bachillerato, creo. No, bachillerato. Estudiando y sacando dieces en álgebra. Cuando hay un crimen, ah, pues ahora él es Spider-Man. Superman, lo mismo. Su chamba ahí de periodista, y luego Superman. O sea, como que todos tienen esta personalidad dual. Tienen como estas dos personalidades. Tienen como su verdadera persona y su alter ego. Ajá. Y que como que siempre está como ese niño de... El niño está... O sea, como que un niño normal está chiquito, y pues obviamente él va como a la escuela, su vida normal, mundana, pero él llega a su casa y se pone a jugar con sus juguetes o con su hermano. Él dice, no, yo soy esto. Y así, o sea, como que inmediatamente el niño ya se ilusiona y ya cuando sale su realidad ya fantasea. Y dice, no, yo soy esto y así, soy este superhéroe y puedo volar y cosas así. Entonces, él compara mucho y probablemente lo estoy sacando un poco de contexto, pero él compara mucho a Marvel con ese sentimiento de que en los mitos griegos Perseo es Perseo durante todo el día y toda la noche. Aquiles es Aquiles durante todo el día y toda la noche. Siempre es Aquiles, siempre es Perseo, siempre es un héroe, siempre es Hércules. Siempre es el mismo. Exactamente. No, no cuando no quiere se quita y deja esa responsabilidad. Y dijo, ay no, es la mamada y ya se, nomás es Peter Parker o es Clark Kent o es tal, tal. Entonces, esa es como la gran diferencia. Y ya lo pensé un poco y le recomiendo a quien esté viendo este podcast que visiten ese canal Máquina de Tesla. Ese video me gustó mucho. No he visto, he visto como dos de ese güey. Este, si por algún motivo ve este clip, un saludo, me gustó mucho tu video. A ver si veo otros videos luego. Etiquétanos. Exactamente. Ahí etiquétanos. Ahí echarnos un grito. Complementando un poco todo lo que dijiste, pues es el clásico ya hecho ley, ¿no? De que en tiempos difíciles hace personas fuertes, personas fuertes hacen y ya, ¿no? Y es una de las cosas por las que yo creo que la civilización humana ya está a punto de morir o cambiar o mutar, ¿no? Ajá, o sea, que tal vez en 100 años vean al pasado esto como la caída de una era. Sí. Porque todas las civilizaciones han perecido cuando están en su esplendor, cuando ya no tienen rivales, cuando la sociedad se destruye por adentro, ¿no? Al tener todo lo que necesitas, o sea, queriendo y no, estamos de la chingada, ¿no? Este, el capitalismo con el pie en el cuello, pero te dan lo que necesitas, ¿no? Te dan al menos un lugar donde vivir, tal vez ni tuyo, te dan comida y te dan entretenimiento. Sí. La vida, el capitalismo, te da esas tres cosas, entonces, puedes llevar una vida mediocre sin esforzarte. Este, también yo veo otro conflicto muy grande, el, la falta de esfuerzo físico en las cosas que hacemos. Correcto. yo siento que es mucho más desgastante estar, este, ocho horas en una computadora que tal vez ocho horas no sea de leñador y luego platicando con sus compañeros. O sea, siento que es más desgastante eso, tanto mental como el, el estar quieto, ¿no? La, la salud que te implica estar quieto tanto tiempo, lo negativo para eso que el estar trabajando en la cabeza en lugar de, es que, por ejemplo, si tú eres leñador, pues cuántas cosas no pasan, ¿no? No todos los días son iguales. Entonces, yo veo un problema con eso, con el sedentarismo que tenemos y si lo quieres combatir, pues tienes que irte de la ciudad o tienes que hacer otras cosas o mínimo un gimnasio y automáticamente entras otra vez en rutinas, ¿no? En ciclos. Entonces yo, retomando, retomando lo del, lo de la, lo de la peda que estábamos haciendo la otra vez de posada, que cuando seamos famosos va a ser eso el Only Fans, muchas cosas funables y nosotros pedos, este, llego como esa idea, me estoy diciendo esa idea en nuestra cabeza que nuestra civilización occidental, este, ya está dando de las últimas, ¿no? o cambiamos nuestro modelo económico, social, demasiado o una gran crisis nos va a obligar a eso, ¿no? O sea, que el mundo que conocemos se destruya y tengamos que ir construyendo desde abajo otra vez. es como tú decías lo de, me acordé de una frase que había dicho un autor gringo, de hecho lo he mencionado varias veces aquí de Victor Davis Hanson y que él mencionaba que los griegos en el antiguo Atenas siempre tenían los filósofos, Aristóteles, para decir el más famoso, Aristóteles tenía este dicho de que, bueno, no me acuerdo de decir exactamente ese dicho, pero básicamente parafraseando hacía alusión lo que él decía a que una mente sana es un cuerpo sano y que también para una persona que sea clase media, que sea más o menos exitosa, o sea, que no necesite a los ricos ni al gobierno, pero que tampoco sea pobre, entonces que esté como la mitad, esa gran clase media que sea como la mediadora entre las otras dos clases en los dos extremos y él decía que era muy importante cuando tú empiezas a pensar, cuando tú empiezas a filosofar, cuando tú empiezas a cultivarte mentalmente o intelectualmente es muy importante también balancearlo con cultivarte físicamente, entonces, por ejemplo, Aristóteles no solamente era un filósofo, Aristóteles también era el bañil y también fue militar, era un hoplita ateniense, o sea, el güey mataba gente también, o sea, eran filósofos y también eran soldados y cosas así, entonces, en muchos personajes griegos se repite esa misma cosa, es más, creo que había visto un podcast de este güey, el hermano, el hermano de Diego Rodosarín, este Mateus, un filósofo, que él mencionaba que los griegos, o sea, antes de que se ponen a filosofar, se encueraban y hacían ejercicio, hacían ejercicio y luego ya sentaban y empezaron a filosofar, o sea, o sea, que primero como esa actividad física, ¿no? Como el mantener un cuerpo sano, te va a dar una mente más o menos sana y luego que también como decía Chore, que yo pues, o sea, nunca he sido lañador en mi vida, pero sí estaría chido ser lañador porque estás, estás haciendo ejercicio físico, estás en la naturaleza, respirando otro aire, no más, está entre los árboles y no sé si... Levantas la vista y ves un horizonte, no una barda. Y es nada, la secretaria que le está coqueteando el jefe y así... Y otra, es muy obvio, ¿no? Pero bueno, recomendación MP, dejar mucho ejercicio y siempre estén haciendo algo. Este... La vida que llevamos actualmente, yo creo por eso tanta depresión y aumento en suicidios y todo eso, es la forma en la que vivimos, ¿no? Yo lo relaciono como un maestro como me explicaba el cáncer, ¿no? Todos podemos tener cáncer, pero si eres sedentario, compras un boleto más para la lotería del cáncer. Si comes mucho azúcar, un boleto más. Si tienes parientes, otro boleto más del cáncer, ¿no? Y así lo relaciono, ¿no? Entre más tiempo te la pases dormido, entre más tiempo te la pases viendo series, entre más tiempo XXX, estás como llamando, ¿no? Haciendo más probable entrar en eso. hagan cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!